¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada contra Barbie, me encantaría que Barbie pueda bailar también. Jamás dejaría sin trabajo yo a alguien nunca jamás en la vida. No lo hice hasta ahora, no lo voy a hacer. ¡Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos! No te des vueltas, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer. ¡Suscríbete al canal! ¿Rompió? ¿Dónde? En tu casa, en tu baña, no sé. Pero acá no. Acá no, no lo ven que les ha roto. No, no, para mí no. Yo los voy a incentivar igual con la bienvenida. Un puntaje va a ser para que trabajen un poquito más. Señores, bueno, el incentivo a ver qué le da Ángel es un 3. Bueno, Noelia dice que ensayaron un montón. Para mí acá faltó un poco de ensayo. Los vi desprolijos desde el principio hasta el final. No sé, no hubo impacto y me parece que todavía no tienen la química de equipo que tienen que tener los dos. Señores, el voto de Pampita es un 7. No bien, 7. Estuvieron divinos. El jurado porque, no sé, hay veces que yo creo que no se ponen los anteojos. Están ahí porque tienen que darle puntaje. Y si vieron que lo bailamos mal, o sea, lo bailamos mal. Tenemos que tener que ponerle más garra y está bueno, todo es aprendizaje. Me parece que están para más. Creo que se están conociendo. Es evidente que tuvieron poco tiempo, lo entiendo. Por eso no los vamos a matar. Me parece que están para mucho más. Me parece que son una pareja que pueden dar mucho más y si llega a haber amor, ni hablar. Mucha química con Noelia. Los vi ahí en un móvil, los dos coqueteando, que sí, que los todos estábamos solteros. Sí, que sea, esas hermanas lindas, chicas, hermosas. Pero, traga, que no estamos... Nada, qué querés que te diga. O sea, nada, la verdad que... No estamos conociendo algo, ¿no? No estamos conociendo nada, ni conociendo, estamos bailando nomás. Hubo desprolijidades, pero bueno, le ponemos... le pongo fe. Voy a pedir el bar, Marcelo. Sí, papá, papá. O sea, el tono de voz. A mí lo que vi me enoja. Eso es lo que sentí, enojo. Exacto. Porque, bueno, Noelia es una gran bailarina, es una bomba sexy. El polaco es un referente de la movilidad tropical. Pensé que iba a decir... Y lo que hicieron fue un desastre. ¡Desastre! O sea, no representa... Es un representante de la movilidad tropical. A mí me encantó. A mí no. Feo, chicos. Me parece que estuvieron divinos. Un disgusto. Un disgusto. Bueno, que... Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un... ¡Ay, ay, ay! ¿Estás nerviosa o no? No, la verdad que vengo a disfrutar este año. Y aparte con el polaco, con Sabri, somos un equipo que, la verdad, decidimos pasarla bien. Y, bueno, nos reímos de estas cosas. Puede pasar que nos hayan puesto un puntaje que no corresponde. Y, bueno, nada. Lo asumimos así. Como que se equivocaron. Yo, ¿qué querés que te diga? Vi todo lo contrario. A mí me encantó. ¡Vamos! ¡Muy bien! A mí me encantó. Me pareció una cumbia realmente original. Esto fue una cumbia original. Muy bien. Y el pantalón aportó el punto para arriba que voy a poner. El bar, el bar le aporta por el pantalón y lo que tiene, por supuesto, eso es muy favorecido. Punto para arriba. Bueno, a mí realmente también me encantó. Me encantó el aporio. Están re lindos de energía. Mirá. Prolijo. Perdón, Laura. ¿Se están riendo de algo? Lo dice prolijo y es maestra de baile. Porque después es verdad. Muy gracioso, muy gracioso. Yo lo vi re prolijo, más obvio, al no ser bailarín el polaco. Se nos tiene que llevar Florencia a una comedia a Carlos Paz. Ustedes tienen que ver. ¡No! Terminó una pirueta frente al polaco en Pasea Hermosa, perfecta, tiempo. Si los cuatro se piensan que son los bailarines del Bolshoi, ustedes cuatro, por favor. ¡No! Señor, un minuto. Bueno, y para que... Ah, bueno, lo del ritmo bien y los trucos, obvio. Lo sobreviviste a pesar de cómo te manejó él. Sí. Pero se te vio muy linda de líneas. A mí me gustó mucho. Subo un punto. A mí me encantó. ¡Va! ¡Bien! ¡Va! ¡No eres increíble! Sí, te voy a decir por qué. Igual te digo con... Estuvieron conectados. Mirá. Hicieron el paso básico. Se miraban. Tres. Todo lo que dice el jurado y todo lo contrario. Cuatro. Estaban conectados. Cinco. Así que para mí, punto para arriba, papelitos de color. ¡Vamos! 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 Un minuto, minuto. No festequen tanto que están a cuatro de los que menos tienen todavía. Una excepción terrible. Realmente nosotros terminamos la coreo y pensamos, la rompimos. Hoy fue nuestra gran noche, la rompimos y no. El puntaje, bueno, medio flojo. Bueno, eso es el baile. O sea, hay que ponerle... O sea, recién estamos arrancando a conocernos con Noe y estuvimos ocho días ensayando. No, viste que siempre le buscan el pelo al huevo, digamos. ¡Ay, el jurado! Bueno, no importa el jurado, el bar, que es el que maneja la técnica, el que sabe. Punto para arriba, punto para arriba, punto para arriba. Lo que pasa es que desconcentraron ustedes también un poco cuando los dejaron con la puertita cerrada, oscuras, ahí después del moho. No, ¿qué pasó ahí? No, nosotros acá somos dos profesionales y venimos a bailar, así que eso es lo que hicimos. No crees, no te ves ahí terminando juntos un diciembre. No sé, no, de acá a diciembre pueden pasar tantas cosas. De acá a diciembre terminan juntos. ¡Ah, qué gracia! Estamos a bailar, estamos bailando y hay que bailar mejor. Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va, cómo van? Arrancamos con esta delicia que vimos del polaco. Divino. La verdad, hermoso. Yo estaba mirando otro programa, no sé. Yo también. Indudablemente. No estabas indignada en Twitter. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Con el bar? Con el bar, con los partidos, con todos. Con todos. Sí, entran todos en la bolsa. Yo no sé qué vieron estas tres personas. O sea que está bien dotado el polaco, le subimos puntos. Eso fue raro. Fede Val, mañana te pones un bultito de media. Epa, epa, epa. No sé lo que te digo. Y por ahí es el recurso. Escudero decía lo mismo. Me voy a poner más silicona para que me pongan a apuntar. ¿Pero eso quiere decir que el polaco estaba inflado ayer, que no es real lo que se vio? Dicen que no. Pero más allá de eso. ¿Se infló? ¿Se infló para el show? Voy a ser honesta. ¿Te dicen? Dicen que no. ¿Y él juega un poquitito con eso? No, se ha cortado. Yo ya conté acá, me ofreció, le dije que no. ¿De alguna qué? Cuando me ofreció sexo, le dije que no, es verdad. ¿Vos chequeaste? ¿Chequeaste a ver qué había? No, Nietzsche, qué chico, si estoy mayor. Pero esa data que tenés de posta, alguien te la dijo. Te lo dijo una de las exnovias, ¿quién te dijo? Las vestuaristas que le pusieron la media, ¿quiénes? ¿Cómo tenés la data? Ahí lo queremos ver. Mira, pará, se pone media, por ahí se pone algo más durito. Pero igualmente ese... No sé por qué no lo toqué. Mira, mira, mira. Tengo que recordar la época de Maxi Diorio, ¿te acordás? Tengo que pinta de... Que tenía... Allá en tu época. Bueno, eso es lo que... Sí, en tu época, yo hablo historias. 2007, la de Wikipedia del Bailando. Del Bailando, exactamente. Esa referencia la hizo Flavio Mendoza para hablar, dijo, Maxi Diorio no es nada al lado del polaco. Ahora, ¿cómo ha desvirtuado el concepto del bar este nuevo jurado? No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? Digo, ¿cómo ha desvirtuado el concepto de lo que es el bar y lo que fue el bar el año pasado con Lourdes? Todo es chiste ahora. Se arruinó la imagen. Con este nuevo jurado, la verdad, porque son todos excelentes. No, jurado, no, bar, no te la metas en el jurado. Bueno, jurado, bar, es un jurado, bar. Bueno, según Pachano son... Es un jurado, bar. Todos jurados. Es un bar aspiracional a jurados. Intentan ser jurados. Intentan ser un jurado, pero digo, desvirtuaron el concepto porque, como bien sabemos, el concepto que implica que hablen de lo técnico. Pero, excepto de vez en cuando, Laura Fidalgo, a mí me dio vergüenza. No, pero además, Fidalgo habló de técnica. Por lo que le subió puntaje cuando fue un desastre lo que hizo el polaco. Horrible. Pero, para, un desastre, ¿te parece? Tenía energía. El polaco, sí. Pero tenía energía, me pareció que estaba bien. ¿Sabés que esta pibra está enamorada de Fidalgo y la va a defender aunque Fidalgo cuando baile Sofía Pachano? Hay que ponerle un 100, entonces, después comparás una cosa con la otra. No, yo, no, lo que digo que me pareció que estuvo... ¿Qué energía? ¿Dónde viste? No, la vi a la energía porque relacionamos... Para un segundito que estoy hablando. Pará, Graciela. Pará, un poco loca. Mirá que Andrés no es fácil. No soy una checa no. Le dijo loca, Graciela. Parece fácil. Ahí sí le dije loca y ella se lo banca, le gusta. Bueno, dale, concentrote. No le gusta. No, que digo, en relación a lo que venía haciendo el polaco al Tritempi... Graciela, escúchala, está diciendo algo interesante, Graciela. En relación a lo que venía haciendo el polaco antes, sí, en el Tritempi, me parece que está muy bien. No, lo del año pasado fue horrible. Pero al Tritempi, ¿cuándo? No, me parece que las veces que ha participado, me parece que ahí está como moviéndose bien. Pero no evalúa la participación del año pasado, no evalúa lo que se vio ayer. Y lo que se vio ayer no fue lindo. Gracias por volver, Mariana. Gracias, gracias por volver. No, eso ya lo sé. Y lo que se vio ayer no fue lindo, pero más allá de lo lindo o lo feo. Que no nos ha jurado, pero está. Y también tú vas a ver, dice Fidalgo. Ve a una, por favor. No, no estoy. Callate, terminá la con Fidalgo, nena. Qué pesada. Y si te gusta vos, Fidalgo, no me gusta a mí. A mí no me gusta, Fidalgo. No es tan ruta así, no justamente como vos. Bueno, tranquilo. ¿Qué le pasa? Ay, terminá la con Fidalgo. No se te puede dar. Sí, apaguen a todas. Apaguen a todas. Yo quería hablar, no dije nada. Bueno, Karina puede hablar. Yo estaba muy chavos del ocho. Sí querías decir. Lo que yo quería decir es re importante. Más te vale porque te apago para todo el programa. Me dio vergüenza que Flavio Mendoza, coincido con lo que dice Mariana, que desvirtúa la función del bar, hable del miembro de la virilidad del polaco. Me parece que no está para hablar de eso. Me da que bien lo dijiste. ¿Probó la virilidad? Porque uno habla de virilidad cuando la prueba. No, debe tener ganas de probarla. Tengo la sensación que le gusta. A Flavio lo que le gusta es paneliar. Porque viste que le gusta mucho la discusión con el jurado de enfrente. Y ahí es como que se pone en un lugar del panelista. ¿Viste? Algo que está dominicano. El lourdecito que levanta la mano. En un momento, no sé si te diste cuenta. Yo creo que sí, porque sos muy vivo. Por ahí quedó. Flavio se comparó con ustedes diciendo... Sí, pobrecito. Ustedes evalúan la gracia. Y sí, son jurados. Ellos pueden evaluar lo que quieran. Ellos están para la técnica. Esto lo vamos a discutir hasta diciembre. Yo decía ayer en las notas, antes del final del programa, estos tres, los tres tíos locos de enfrente, se mueren por cruzar la pista y venir de este lado. Y terminó pasando cuando apareció Karina con los palmeras. Aprovecharon el baile para venirse al jurado. Y se quedaban de ahí y no se iban. En un momento, creo que el programa de Listorti lo debe tener registrado, Flavio quedó bailando solo, los jurados. En el lugar de Flor Peña y las chicas estaban bailando en la pista. Ellos se mueren por cruzar la frontera. La frontera. Pero bueno, no pasó. Vamos a ver lo de Karina. Y los palmeras sorprendió a muchos. Obviamente era un show genial, pero el baile tampoco era. Ella bailaba con una cara de pánico, de sufrimiento. Pero aparte bailaba mucho tiempo sola. Era como solista. La coreo la hizo, pero no se nota que disfrute, la verdad. Pasó esto, miren. También Garresía y a Karina, la princesita. Hola, Karina. Vamos a pasarla bien. ¿Lo viste bailar recién a tu ex? Hicimos la mitad de la coreo, hermosa, sí. ¿Pero cómo lo ves con ella? ¿Sabes lo que me pasa? Vos lo conocés más, ¿no? Pero vos, además, ¿cuánto tiempo tuviste con él? Un año nos separábamos. En total como seis años. Seis años. Y él cuando vos te decía, y no quiero meter púa, la verdad, mi amor, cuando arrancaba, deciste, la verdad, mi amor. ¿Vos le creías? En la verdad primero, ¿no estaba diciendo ya una zanata en lo que seguía? Me pasó que estábamos muy de chicos nosotros. Después él cambió con el tiempo. ¿Para bien o para mal? No, para bien, para bien. ¿Te gusta Noelia para él? Sí, para mí es hermosa, sí. ¿Más que Barbie y Silenzi? No, las dos igual. ¿Qué tal es el polaco como yerno? Diez puntos. Diez puntos. Muy bien. Yo lo amo. ¿Cómo? Claro, siempre es verdad. Las suegras dicen después de varios años, divino. Es verdad. En el momento lo quieren asesinar. Ahora, al mover la zona, sacudiendo zona, daré que va arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Baila sola como loca, baila sola como loca. A mí, Karina, me gusta como vas evolucionando en el concurso. Siento que vas perdiendo el miedo de a poco, pero me parece que más joven donde tiene que trabajar con Karina es en las caras. Está como con miedo de no poder cumplir la coreo y la hiciste toda, esta misma coreo, con cara de gozar, como decía la canción, de disfrutar lo que estás haciendo, valía mucho más. Estabas como lenta, como un poco lavada y vos de lavada no tenés nada, nada porque sos bravita. Señores, el voto de Ángeles es un 5. Me gustó mucho la idea de que incorporaran a los palmeras en el tema, porque nos metió un poquito en el show. Karina tiene un estilo muy particular, ella baila como suave, pero eso no le quita a los seductora. Me parece que todo el tiempo tuvo protagonismo en la coreo. Me gustó, la vi divertida, la vi en lo suyo, obviamente, como pez en el agua. ¡Votos son 9! A mí me encantó. Primero me parece que fue más que una coreo, fue un show. Daban ganas, como dice Laura, de salir a bailar con ellos. Yo la veo crecer mucho a Karina y me parece que le estás encontrando lo que ella tiene para dar. Hay algo que tenés de, estás más relajada, la estás gozando más. Valoro mucho tu actitud y tu aprendizaje. Me encantó. Marcelo, voy a pedir el barro. ¿El barro? Estuvo divino. Sentí que estaban en el baile con las megas estrellas, los palmeras, Karina. Bailó hasta arriba del bafle, movió la pollerita. Estuvo divino. Subo el máximo. Fue lo mejor que he visto hasta ahora. ¡Buenas noches! ¡El voto va a recibir! ¡Sí! Si el polaco me gustó y me gustó mucho, esto me encantó. Ahí es cuando hablamos de la técnica. A veces la técnica no es una doble pirueta poner la pierna acá, es bailar bien el ritmo. Este ritmo fue bien bailado, bien los palmeras, unos genios, punto para arriba. Bueno, y fue la mejor noche de tu polla, de Karina. Yo creo que fue como un show, no sé, creo que va mejorando. Es verdad todo lo que se le dice el jurado y lo que dice el bar va mejorando. Pero hoy se notó una cumbia santafesina, ¿entendés? Y tener a los número uno que son los palmeras, ella que es la número uno de la movida tropical. Es como que todo tiene que ver con un show. Se le nota como esa esencia de natural. Y a mí me gustó eso. Ya pasó el momento que todos decían, ay, Flavio la protege, te sentís ya como que salió eso. Es que son cosas que van a pasar, así como si el polaco baila con una chica hermosa lo van a vincular, que yo esté con alguien que es mi jefe en la obra. Es obvio que va a pasar eso, pero Flavio se ve en el show y la verdad es que si no me tiene que... Uno de las veces me retó, me dijo vos debes escuchar más al jurado y él es muy... ¿Cómo te digo? Es crítico. Es crítico de verdad. Si le divierte y lo va a subir y si no, no lo va a subir. No importa lo que digan. Me gustó porque fue muy delicada, muy elegante y sobre todo por no ser bailarina, Karin, me encantan tus manos, los brazos, los enlaces, muy suaves, muy delicados. Así que felicitaciones, un punto para arriba. A mí me encantó, estuvo el paso básico. Me hubiera encantado un poquito más de desplazamiento, un poquito, pero absolutamente seductora. ¡Vamos! Coincido que se tiene que reír un poco más. Punto para arriba. ¡Vamos, señores! ¡Veinte y feliz! ¡Viva con el segundo puntaje más alto! ¡En la cumbia! ¡Vamos a la vía! Bueno, Kari, qué gran noche. Felicitaciones. Sí, bien, bien. La verdad que no nos podemos quejar de las noches anteriores, pero sí reconocer que esta fue una de las mejores. Sí, la mejor. ¿Contenta con todas las devoluciones que te dieron? Sí, sí. A diferencia de lo que creíamos que por cantar cumbia iba a ser más fácil, a mí me parece que fue más difícil porque sentís una presión de que por cantar cumbia la tenés que romper y por ahí no nos pasa. Pola, ¿le fue mucho mejor a Karina que a usted? Sí, está bien. No es que quiera meter pica, pero la estuviste viendo y... Me encanta, sí, Kari la está rompiendo. Me encanta cómo la rompe. Fue su noche espectacular, me encantó. ¿Te gusta cómo está Karina? Lo dijiste también el otro día cuando bailaste con ella. Sí, está contenta, está feliz. La veo muy bien. La verdad es que lo disfrutamos un montón, tener a los palmeras en el piso. Si bien no iba a influenciar en el voto o en el puntaje, fue una fiesta. Entonces estamos contentos, sí. Bueno, ahí estaba el baile de Karina y lo que pasaba afuera de la pista, también bailó Griselda Siciliani y después nos vamos a meter en ese tema, pero... Es un gran tema. Pero antes, ayer hubo un confuso episodio en Aeroparque, en Aeropuerto, perdón, con uno de los participantes del Bailando, estaba por viajar y encontraron dentro de sus pertenencias marihuana. Una cantidad importante y lo demoraron, le hicieron todas las pruebas, lo tuvieron un rato bastante largo, también le preguntaron para qué era, porque lo llevaba. Y está ya, como dice el Graf, Gabo Usandibaras en nuestro móvil. Maite, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Sí, que ya está acá, ya no está demorado, no pasa nada. No te arriesgas, chicos, estoy acá. ¿Qué pasó, Gabo? ¿Cómo, buenos días? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, esto fue, perdón, no fue en Aeroparque, fue en el aeropuerto de Córdoba, viniendo ya para acá, para Aeroparque. Y, bueno, en el caso personal, no sé si yo trasladaba un frasco con flores personales, por una cuestión de consumo personal y también por una cuestión de que tenga una madre con tratamiento oncológico, a la cual se le hace aceite y mantecas de canábicas porque ayuda para esto. Entonces, o sea, mi deseo también de querer contarlo y de que se difunda esto desde el hecho de tomar conciencia porque, a ver, si está despenalizado el tema del consumo de la marihuana pero no está permitido ni el traslado, ni la aportación, ni la plantación, desde qué manera y lógica uno puede obtener este producto natural como es una planta de marihuana. Entonces, ante la situación, pasó toda una situación policías en acción que estaban todos como desesperados, seis policías corriendo para todos lados. Y digo, bueno, a ver, les dije, bajen el drama porque la realidad que no es, o sea, te estoy poniendo en mesa todo lo que tengo. ¿Pero en qué momento fue, Gabo, cuando pasabas por la cinta con tus pertenencias, o sea, la mochila, el bolso? ¿En qué momento te demoran? Yo lo despaché, o sea, a ver, yo sabía que estaba medio como... medio ahí borderline ante la situación. Yo digo, bueno, claro, yo dije, me mando porque, a ver, me había regalado una amiga allá de Córdoba, de una cosecha personal, me había regalado un frasco y yo digo, esto no lo voy a dejar, me lo llevo. ¿Un frasco de qué tamaño? Un frasco de mermelada. Un frasco de mermelada. Un frasco de mermelada. ¿Y lo pusiste en la valija? Sí. ¿Alguna vez habías podido llevarlo? Había pasado, pero poquito, poquito, poquito. No me enrosco mucho ante la situación esto de pensar tanto en el tabú respecto a la marihuana. No lo considero de esa forma, como muchas veces se ve. Pero sí, en este caso, sabía que estaba corriendo un riesgo por la cantidad, pero no sé, no digo, bueno, capaz que lo despaché para no andar con la valija y me cayó ahí que me agarren delante de la gente. ¿Y la despachaste a la valija y después qué pasó? La despaché a la valija y viene y me dice, señor Usandibaras, puede acompañarnos, necesitamos que abra la valija. Bueno, cómo no, me fui a la parte donde están las valijas, donde se despachan hacia los aviones y bueno, ahí abrí la valija y le dije, mira, seguramente lo que estás buscando es esto, saqué adentro de la zapatilla el frasco de mermelada, lo puse sobre la mesa, le digo, esto es todo lo que tengo, es esto, 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 De uno, ¿y qué te dijeron el personal de la policía? El policía en principio, el policía en principio empezó a buscar testigos y decía, bueno, el testigo escuchó que dijo marihuana, que tenemos esta cantidad, vamos a hacer todo el análisis y le digo, pero hasta salta la vista, o sea, tenés tremendos cogollos acá a la vista, no es que tenés que hacer un análisis de toxicológico de tanto. Y bueno, le labraron todo el acta, cayeron como seis policías más o menos, en principio se puso como un poco tensa la situación por una cuestión de que rotulaban todo como narcotráfico que ante la carga de lo que llevaba y le digo, mirá, esto es consumo 100% personal, tengo una madre con tratamiento oncológico y, o sea, hagan el procedimiento que haga falta, pero yo no lo veo mal y no considero que me tenga que pasar nada. Igual sí, después lo que me explicaron, que esa fe por dos gramos a no tener un... Un problema legal. Una causa, una causa y terminar, y terminar, y terminar, claro, porque por pertenencia personal se puede llegar a tener por consumo personal hasta 20 gramos y yo tenía 18. Por dos gramos a fe de la penitenciaria, chicos. Pero bueno, ¿te dijeron en algún momento que te querían llevar detenido? Me dijeron que tenían que esperar a hacer el pesaje, a que hablara la fiscalía y ver cómo lo querían manejar al tema. Yo siempre me manejé tranquilo y también lo que les planteaba y que fue con lo que empezaron a bajar un poco los decibeles y después, de hecho, los policías me trataron súper bien, terminamos charlando súper bien todo al respecto. El hecho de decir, a ver, ¿qué va a venir? Un fiscal, un fiscal, explícame qué van a hacer con esto. O sea, ¿dónde se lo llevan? Porque esto fue cultivado con amor, para gente con cáncer y demás. Está bien, esto lo sabemos ahora porque vos estás contando la historia, pero está bien que controlen porque si no, digamos, tu caso es algo particular y está dando la cara, pero en general, para eso está, digamos, la policía en los aeropuertos para controlar porque hay otros que lo ven. Yo lo que no quiero que se confunda es que estoy haciendo una apología a la droga en general. Yo lo que estoy diciendo es que se aporte a la causa de la legalización de la marihuana tanto para consumo personal como para consumo terapéutico y consumo para personas con tratamiento oncológico. O sea, es una planta natural. ¿Vos mismo le haces la preparación, la manteca o el aceite a tu mamá? Sí, anteriormente lo hemos comprado y que también es toda una situación ya pasar por la situación de un familiar con cáncer es una situación bastante densa como para tener que vivir una experiencia clandestina e ilegal de tener que estar en todo escribiendo por mensaje en situación de códigos haciendo trámites y eso que muchas veces los mismos médicos les recomiendan pero no se puede conseguir y tenés que estar haciendo transacciones ilegales en un auto subiendo a gente teniendo que buscar a quién es el que vende y demás. ¿Vos, contame un poco más allá de las opiniones de cada uno está comprobado científicamente lo dicen los médicos no nosotros que sirven para un montón de enfermedades esta planta no solo para las oncológicas de hecho hubo mucha polémica con el tema de los aceites psicológicas hay una agrupación de madres que intentan que esto avance claro exactamente estuvo Valentina Bazzi en el mundo es legal y hay negocios Valentina Bazzi contándolo en varios programas que es una persona famosa digo pero contame tu historia cómo llegan a que tu mamá bueno vos también tuviste tu pareja en su momento enfermo con cáncer a Nacho sí ya cuando estuvimos con Nacho ¿fueron los médicos que lo recomendaron? ¿el tratamiento de Nacho? sí en aquel entonces nos lo recomendaban no nos fue tan fácil conseguir en el 2015 y igual el tratamiento que llevaba Nacho era muchísimo más fuerte desde lo toxicológico por la parte de la quimioterapia recién lo empezamos a utilizar con mi mamá desde el año pasado en conseguir el aceite bueno las mantecas y además como que me instruí muchísimo más al respecto más allá al margen de lo que yo también consumo desde uso personal ya sea desde lo ocio para relajarse para dormir para lo que sea que se pueda utilizar la marihuana como con total naturalidad al respecto Gabo ¿era la primera vez perdóname que vos te exponías a una situación así u otras veces que lo hiciste zafaste? no otras veces zafé pero en menor cantidad o sea yo sabía que esto era un frasco y podía llegar a saldar por la cantidad de ¿cómo? no que me llama también la atención digo son dos temas por un lado me parece perfecto lo que estás explicando y aparte te digo Ángel el negocio del aceite de cannabis es impresionante desde el 2015 ahora lo que cambió hay un montón una red de gente que se dedica a hacer eso y vos contactando a alguien perfectamente lo podés conseguir está el bueno el que hace bien y está el trucho que hay gente que hace negocio pero por eso me llama la atención también que otras veces lo hiciste y zafaste el mismo policía me decía ¿para qué exponerte a esto? porque no compras el aceite le digo sí pero es que a veces no sabes cómo lo realizan el aceite vos estás comprando un aceite el que me sás que es puro y a veces está rebajado y no hace el mismo efecto y el valor te lo cobran exactamente igual y uno en casa no tiene un laboratorio como para hacer el análisis de si ese aceite es realmente el que hace falta y en tiempo yo la verdad no tengo ganas de estar jodiendo con la salud ni de mi madre y ver si el aceite sirve o no sirve lo quiero hacer yo y vuelvo a mi pregunta anterior nuestra generación tiene mucho menos prejuicios los que vienen abajo muchísimo menos todavía con este tema pero quizás la generación de tu mamá de nuestras madres si tienen otro tipo de prejuicio cuando el médico le dijo señora le recomiendo usar cannabis medicinalmente mira en principio hablé yo antes antes de que le surgiera la situación a través de los médicos se lo ofrecí yo a mi mamá le comenté que yo consumía marihuana le digo mamá mirá o sea esto está sumamente bien por este lado mirá la información que hay al respecto tenía obviamente sus tabúes pero fue sumamente abierta así como desde el entonces cuando fue el tema de hablar de la homosexualidad posterior a hablar de la marihuana posterior a hablar de las cosas que se va hablando de charla de madre y hijo no le costó ni la charla ni después implementó lo entendió lo entendió pero no lo al principio como que no lo quiso no lo quiso no lo quiso usar después ante los fuertes dolores que lleva este tratamiento me lo pidió le conseguí tanto lo que fue resina como lo que fueron los aceites y demás y la verdad que le hicieron muy bien en su proceso entonces yo me sentí sumamente contento y orgulloso de haber podido llevar a mi madre a que pueda conseguir estas cosas y es lo que yo le hablaba ayer a los policías a usarlo si bueno yo lo que le decía ayer a los policías le digo estamos en el año 2019 y le digo me tengo que estar comiendo este bochorno y sobre todo la mirada la mirada moral de todos la mirada moral de todos le digo levante el primero la mano acá y arroje la primer piedra y que no se haya fumado un churro en su vida ¿entendés? como para que me estén haciendo esta situación a mí de estar demorado acá en un aeropuerto perdiendo el vuelo porque tuve que después pagar otro carísimo a las flores otro pasaje una situación sumamente bochornosa ¿entendés? de tener que estar sacándome fotos frente a perfil no importa ¿en serio? hiciste la foto frente a los dedos y ya está sí, sí igual fueron muy amorosos los policías me dicen vamos a hacerle un fondo blanco para no hacerla con el fondo de testigo el fondo no importa lo que importa es la luz le digo en el fondo negro no te favorece yo prefiero el cartelito ahí pero buena luz hubiese pedido un rojo un croma algo más más bailando ¿y te hablaban del bailando los policías que te decían? al principio no, no, no se manejaron a ver ellos obviamente que tenían que tomarlo con la responsabilidad que significa la situación de encontrar drogas en un equipaje porque tienen cámaras y demás y todo el protocolo ellos lo dejaron cumplir y demás exacto después cuando se pudo sacar toda esa tensión de verme a mí como ser el claro el Pablo Escobar ¿entendés? después que me pudieron sacar de esa postura se empezaron a relajar hasta corporalmente terminaron fumando un pucho con los policías toda la situación y me dicen sí, la verdad es que ya es hora de que esto se legalice esta situación y empezaron ahí a hablar ahí me informaron acerca del pesaje que una persona puede llegar a tener así que gente 20 gramos menos por las dudas así que hay también lo que me explicaban el consumo está legalizado que eso es ahí yo digo está despenalizado yo digo ¿cómo están hechas las leyes y de qué manera nos invitan a nosotros a ser ilegales y también nos invitan a vivir en una falsa libertad porque si nos dicen que está despenalizado el consumo de la marihuana ¿cómo puede ser que no lo pueda consumir con libertad y con tranquilidad? ¿yo qué hago? termino el frasco de mermelada lo meto en un armario y crece sola ahí el cogollo no o sea se tiene que cultivar y si vos no me lo permitís cultivar yo como lo tengo ¿entendés? lo tengo que comprar y si lo tengo que comprar estoy a lo que ellos lo rotulan como narcotráfico si se lo tengo que comprar a alguien lo tengo que trasladar desde ese lugar hasta mi casa en el lugar donde lo puedo consumir entonces en ese traslado si me agarran sea avión sea auto sea lo que sea en cualquiera de las situaciones yo estaba con una altura yo no estoy haciendo nada malo no estoy haciendo nada malo entonces se maneja todo el mundo y estas leyes están tan mal barajadas que nos invitan a nosotros mismos a ser ilegales con estas formas ahora lo que te quería preguntar que es una pavada que quedó ahí en el tintero vos hablás de que te demoraron de que perdiste tu vuelo encima de que te demoran no hiciste nada ilegal porque tu consumo era menor de 20 gramos tuviste que pagar un segundo pasaje ellos no te suben al vuelo siguiente para que vuelvas a tu casa o sea vos perdés el dinero eso no lo entiendo yo perdí tanto el producto si 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 perdí el dinero fueron 3.500 pesos me salió el pasaje así sobre la marcha para el siguiente vuelo de cargo y subiste otro vuelo porque te demoraron ellos en Estados Unidos cuando te demoran no te hacen pagar otro vuelo te suben al avión siguiente exactamente la verdad que es una falta de respeto y el frasco y el frasco lo tenés vos o se quedaron ellos se quedaron con el frasco y lo que más si no el frasco no se lo deberían si pero eso es lo que yo le no 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 porque ellos está mal esos esos se quedaron con absolutamente todo porque eso me explicaron que va a secuestro y a y eso va a la fiscalía va a la fiscalía donde se donde se queda con la carpeta y todo a mi lo que más me angustiaba también era mi Pikachu que tiene una carga emocional super linda que me lo regaló un amigo al que adoro un montón entonces le explicaba el Pikachu porque o sea el Pikachu se compra tranquilamente en un kiosco en una tabaquería porque me lo estás reteniendo ante así como tipo evidencia de arma homicida un Pikachu de plástico de metal claro es claro o sea un poquitito más lindo con un poquito de arte pero si es ilegal y se puede el consumo ¿por qué te retienen? si te entiendes pero está mal como te retienen también si encuentran una tijera que vos no la podés llevar no 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 para es otra cosa eso puede ser un arma no está prohibido si es legal tener menos de 20 gramos para consumo personal yo podría salir a la calle con 20 gramos de marihuana en los bolsillos deberíamos averiguarlo por ahí me la guarden que se ponía es que ahí es no lo legal lo que vos podés tener claro nunca café gente siempre mermelada lo que pasa Yanni es que vos podés tener ese consumo pero en tu casa no te pueden encontrar ni siquiera en la vereda eso es lo que digo vos decís que te levantás ponés el balcón y decís que caiga la marihuana y cae es que eso es lo que digo o sea se te acaba el frasco de mermelada lo lavas lo encerrás en un armario y se te crece sol lo que hago yo adentro ahí ya seco listo para usar o sea es ilógico igual te indigna cuando te retienen cosas una vez ya que tuvieron paltas no me olvido más un viaje de chino las paltas las odien 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 no se puede 50 pesos sale la palca Mariana Obrey no se puede que poco mundo tenés no se puede traficar comida hola Mariana Obrey hola Mariana Obrey tanto tiempo ustedes se quieren mucho ¿no? sí me odian y ahora que es de nuevo mamá ya nos queremos un montón ahora me quiere él tiene un amor platónico conmigo eso es lo que pasa un día me lo confesó en serio otro desde ese momento lo veo con otros ojos en la marihuana escúchame Gabo anda Flor por ahí ya llegó la señora de la Vega al ensayo está teniendo de hacerse su bella cabellera así que ahora en un ratito empezamos a ensayar baila peinada que top baila peinada la verdad ella es muy toda ella siempre ella es muy que toda nunca en que toda o sea está siempre te cae peinada maquillada ella se levanta está espléndida vos si te dejas crecer el pelo hasta donde llega yo me dejé crecer el pelo y para poder pasar los churros o sea ahora voy a empezar a meterlo por acá claro vos sabés que cada vez te van a revisar te van a revisar el pelo aguas y caigan taca 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 ustedes se destacaron dentro de bailando por el vestuario por el show que están haciendo ¿qué traen para la churros? la próxima performance bueno me voy a hacer como una planta enorme voy a enter no ha salido ni planta digo Diego cada vez que me acuerdo como iban cayendo ahí los cogollos en la balanza me decía ay no 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 te pido por favor no no te juro te juro que no lo podía creer ¿de qué vienen en la cumbia? ¿de qué vienen en la cumbia? de que vamos a vamos a utilizar jean denim y vamos a tenemos unos vestidos de Pucheta el diseñador que me hizo el vestido para la foto del bailando Gustavo Pucheta vamos a entrar con con unos unos tapados y unos vestidos increíbles para el principio y después bueno tenemos tenemos esta vuelta no voy a bailar en taco así que voy voy de zapatillo y chui lo bueno lo bueno de esto que ay si se me parece una pavada total ¿por qué Lourdes? Vanessa porque no tiene nada que ver bailar con tacos o zapatillas tiene la misma dificultad bueno a Griselda le decían que bailó mal por las botas claro es lo mismo bailar con zapatillas con tacos más algunos al contrario hay que bancarse bailar en zapatillas no quedas tan estilizada entonces la mayoría dije tacos eso para mí es justificarse Griselda quemó las botas ayer o sea que no eran botas de baile mira para mí o sea yo creo que está bien depende de la capacidad de baile de cada uno también eso para las personas que no bailan por ahí por ahí un zapato que no es de baile le resulte un poco más incómodo pero a la larga cuando yo escucho que el jurado el jurado o el bar en otras ocasiones han sabido como criticar que se vio mal por el calzado en realidad que el calzado no varía o sea uno uno puede tener mayor o menor inclinación mayor o menor inclinación del pie pero Griselda ayer lo que decía perdón Ángel pero ella decía que le terminaron poniendo una gomita abajo porque la resbalaba mucho que ella estaba súper acostumbrada pero que le falló es el catálogo de Fusa Siciliani que arrancó el bailando siempre pero o sea Siciliani no puede bailar con botas 4x4 si vos te ponés la bota bailás yo te bailé la salsa con un taco quebrado o sea si es verdad si yo te bailé la salsa con el taco quebrado y nadie me tiró un elogio una pregunta no le ponen resina sino para Gabito si hay resina hay resina hay resina hay resina también pasa que también el piso cambia muchísimo de lo que es el ensayo de piso con pantalla apagada y las luces apagadas al estudio cuando están las luces prendidas y la pantalla tiene otra temperatura entonces también la goma cambia se le criticó mucho Lourdes el vestuario de Siciliani también es que era como que no era de cumbia para mí estaba canchera pero era raro la camiseta a ver está muy muy oversize está muy de muy oversize no te gustó claro ella para mí tiene un momazo y ella lo tiene que mostrar más me parece pero siempre va con esos vestiditos puestos y se le ve después un poquito el culete medio tallecito de Versailles con el culito afuera era raro bueno capaz que estoy queriendo implamar muy brillosa ella muy brillosa y el de shogging tipo estoy con el personal trainer si estuvo estuvo desparejo eso si bueno pero eso no depende de eso si amante el personal digo en el caso de ustedes es que tanto Flor como vos bueno el equipo en general se ocupa mucho todo el equipo completo nos ocupamos si pero es que a ver si vos hablás con Lana todos los participantes van y le dicen a ver mira yo quiero usar este quiero usar la que hace Lana y en ese sentido es lo máximo no porque Lana si te hace ella te hace un traje de cumbia si vos querés algo diferente como le pasa a Grisela te hace este remerón claro si exacto 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 si 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 me acuerdo del remerón de Melina Descano la mataron pobrecita la mataron de hecho fue Pampita la que la mató si la gritó si 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 también igual le dijo yo creo que la estética es un poco la estética de Griselda es un poco ochentosa quiere poner eso en todo el baile le gustan los vintage sabes que se ofende cuando le dicen los vintage se ofende se fue a quejar a la producción por el tema de los vintage en serio mira nosotros lo que proponemos en esta con su marido se quejó por lo vintage no le gustó nada cuando le dicen vintage con su marido o con Jope con los dos la verdad la están pasando mal entre piquingos es una sociedad no estoy podrida malo que la cobró todo el marido es una sociedad ahí dice claro se llega mal a tu casa el chato no yo me pongo mal me angustia que le caen un pedo y si vos fuiste la que dijiste que la culpa era de él que te va a angustiar lo echaste vos bueno una cosa que no diga yo tenemos una noticia tremenda Gabo ya se nos fue Dan Breitman chicos chicos paren que y ahora se está por el piquing que pasó con esto de pero es que está enojada Macarena nosotros como que se pero pero escuchame está enojada y se comió una semana de vacaciones en el corte inglés allá en Barcelona me está jodiendo está ofendida porque le dieron vacaciones me está ofendida sigue en Europa ya volvió pero me está jodiendo se ganó una beca de arriba y está ofendida está ofendida porque Marcelo la puso en evidencia y ella tras piquing porque voy a ir en piquing tras piquing amenazó con renunciar también Macarena piquing está dificilísimo parece que no quiere seguir quiero que vean esta entrada la reina de mi reino ahí viene la hacemos entrar sí que nos importa más que piquing hola ángel ¿cómo andas? muy bien abrigadísima abrigadísima porque la verdad que hay una fiebre de gripe A no quiero que me pegarme nada viste estábamos hablando con cabo que piquing y Maca quieren renunciar están muy ofendidos con la decisión del jurado ellas se van y se ofenden ellas qué divino le dieron vacaciones y se ofenden se fueron a ensayar pero acá no se va nadie eso es mentira si uno quiere renunciar lo hace directamente no anuncia siempre amenaza escuchame Flor qué polémica con tus tweets sobre Viviana Canosa y Chiche Duarte la culpa fue tuya te lo voy a decir porque para qué me preguntás y vos pusiste que hipócrita yo te digo cuál de las dos porque las dos son hipócritas y vos ahí contestaste peor todavía viste arpía le dijiste a Viviana sí no sé qué me pasó el viernes viste estuve un baído eso pero en qué te vas a parecirle sincericidio arpía no sé de dónde lo sacaste no le dije que no tiene corazón eso es peor y lo crees realmente eso porque hay que decir eso es mi opinión yo no estoy la dueña la verdad claro qué te vas a para esa opinión Flor porque bueno un poco sabemos en algún momento la opinión también que en su momento cuando Viviana Canosa era la conductora del programa de espectáculo tenía sobre vos ¿no? o sobre tu sí pero igual no tiene que ver con eso no tiene que ver ni con el pasado ni con nada fue una opinión con nada fue una opinión fue una opinión que quise expresar y punto y terminó ahí con el presente de ella de su programa claro estaba viendo no me acuerdo puntualmente de qué tema estaban hablando de la pobreza creo de la pobreza sí entonces fue como dije ay no lo podía creer porque si yo ni estaba mirando el programa simplemente vi un fragmento me pareció como un montón y opiné simplemente pero quedó ahí para mí o sea que vos cuando Viviana Canosa o la señora Dualde hablan de la pobreza no les crees es tu opinión no es que va más allá de eso claro tal cual exactamente y se puede ¿no? claro por eso se puede se puede opinar se puede opinar es como no hay vuelta atrás es lo que nos pasa a nosotros que estamos expuestos estamos expuestos en la televisión y uno hace un programa y yo hago un programa diario y la gente exactamente la gente puede opinar el Twitter está para eso es una opinión personal por eso digo que no soy la dueña de la verdad es lo que yo pienso quizás a alguien le interese lo que yo piense esa es tu opinión personal respecto a este tema puntual digo ¿qué pasa si te encontrás con Viviana Canosa? digo no sé si se han encontrado en este último tiempo o sea ¿qué ocurre? nada ¿qué va a pasar? igual no nos frecuentamos en los mismos lugares ella te manda luz ay Dios como me apuntan esas cosas eléctricas con lo cada que está me viene brutal claro obvio a raíz de esto que nos mande luz que linda me encantan me encantan estos cambios ella que es tan amorosa sí le sobra la luz siempre que lo fue siempre ¿no? nada tan luminosa tan sensible tan comprometida nadie resiste un archivo no ¿cómo odiar? odiar es un montón no no odiar es un sentimiento es demasiado bueno le dijiste a Arpía sin corazón más o menos pero eso no es odio para odiarla tenés que haberla querido ¿qué tiene que ver eso? claro chicos no involucremos sentimientos muy bien escúchame a partir de esto ayer viene el programa de memoria que apareció ¿por qué me va a sacar un poco de cosas? sacate la bufanda me saco mientras dale le cuento a la gente que a partir de toda la polémica con Canosa apareció en el programa de memoria una ex maquilladora tuya Claudia que yo la conozco trabajó en Canal 9 y te defenestra no le pagabas ¿ah sí? que le pagabas 15 pesos que le pagabas pero dijo dijo en un momento que detestabas pero por lo menos le pagabas a David y a Silvina Luna que las detestabas a las dos o sea ¿te pasó? sí cuando trabajamos yo no conté eso ¿te acordás que yo le escondí el caderín a Silvina Luna en el teatro? ¿no te acordás esa historia? buenísima bien alguien quedó en la calle me encanta ¿y a Pamela ¿qué le hacías? ¿no te acordás de eso? sí me acuerdo ay por favor esta anécdota es buenísima estamos haciendo un espectáculo estamos haciendo un espectáculo en Mar del Plata con Gerardo y había quedado solamente Silvina en ese espectáculo era el que hacíamos en el Astro en el viejo Astros en la calle Corrientes nos fuimos a Mar del Plata solamente con la Moon y la Moon era nosotros no sé porque nos odiábamos en ese momento nos llevábamos pésimos pero no sé porque viste cuando no había onda entonces ella siempre cuando terminaba el número musical yo tenía el camarín que daba la salida del escenario y ella dejaba hacía de Britney Spears un musical así entonces sacaba un coso con vinírico y cadenas y lo tiraba lo tiraba enfrente a la puerta del camarín enfrente a mi camarín entonces yo estaba con otra con una marica que era malísima que es Lalita que era asistente José Luis Ferrando que trabajaba acá en Ideas y le decíamos esto un día va a desaparecer esto un día va a desaparecer y un día ya se sentaron bien de mal entonces un día desapareció entonces un día bueno lo llevamos y al otro día yo estaba viviendo en la casa de Gerardo en Los Troncos estaba viviendo no, esto es buenísimo porque es de mucha maldad yo estaba viviendo en la casa de Gerardo en Los Troncos que estaba Esther su legendaria en una cama de toda la vida entonces le decíamos a Esther que ponga música y yo me ponía el caderín de ella y bailaba en la pileta Brindisfear pero después de haberla visto llorar porque ella cuando desapareció y cuando fue a buscar el caderín que no está decía ¡ay! ¡mi caderín! ¡mi caderín! pero igual podés creer que así todo un brote es poco pero así todo al otro día podés creer que movió cielo y tierra y lo volvió a tener habló con Gerardo y lo llamó a Gerardo a Diego Toni a José Luis Ferrando y le mandaron uno no sé cómo un nuevo de cero impecable la complacía no era así era eso conseguía y a Pamela y muchos años después ahora somos íntimas somos hermanas sí ahora se llevan bien a Pamela le hiciste algo también de este estilo no a Pamela nada no es que no nos llevamos bien no hablábamos tanto en ese momento después hablamos muchos años después y hablamos hablamos más sí estuvimos hablando con Flor este fin de semana no me acuerdo qué día y me contaste algo muy lindo de Isabel Sarli de La Coca que murió hace poco yo te pregunté por una foto que habías subido vos haciendo temporada es muy linda la anécdota hermosa sí porque la verdad que viste que uno a veces en esta carrera ha pasado tantas cosas y te juro que en ese momento una periodista me hizo acordar de esta anécdota tan hermosa que fue cuando yo debuté en Carlos Paz mi primera temporada que me tocó trabajar con la Coca Sarli y Tristán y Panam mirá todavía era Verde Panam y me acuerdo que yo en ese momento todavía era Florencia de la Vega estaba en pleno proceso el tema del que te hizo el juicio una señora que se llamaba igual claro a partir de ese juicio mientras recuperamos el móvil lo cuento yo a partir del juicio Florencia se presentaba como Florencia de la Vega una señora se llamaba igual después de toda la gente que no había nacido tenía el mismo nombre y le hice un juicio y le impugnó el apellido inicialmente claro porque ella decía que ella decía que no estaba que no estaba bien que un travesti lleve en esa cira la frase ¿la conociste? a tratar el Florencia de la Vega ¿entendés? obviamente obviamente que obviamente que si la conocí en una mediación pero mirá lo que fue en ese momento en ese momento me llevan bueno llega me acuerdo que era en el auge de intrusos y llega la orden judicial y tienen que tapar mi nombre en la marquesina era un escándalo aparte yo era muy chica me acuerdo que en ese momento no tenía ni siquiera para abogados era todo un montón y me acuerdo que yo estaba muy triste y muy angustiada y la coca me había visto entonces me llama a su camarín en ese momento y me dice mira Florencia yo te quiero dar mi apellido me dice vos te podés llamar Sarli porque para mí sería un honor que vos lleves este apellido y la verdad que fue una cosa es generosa esto era la coca Sarli hablando de una estrella número uno era Isabel Sarli de tal cual en el mundo eran muchísimos ¿por qué no usaste? pero tal cual Florencia Sarli claro no sé sabés que podría haber sido tranquilamente pero se ve que en ese momento mi identidad era muy importante pero sobre todo forjarme yo porque yo ahora si en ese momento bueno pero ahí se corta la verdadera Florencia de la Vega nos cortó era como una bendición que le estaba dando frente a la humillación de la otra mujer la generosidad enorme pero ella también estaba en una búsqueda personal que me parece que estaba buena ¿ahí me escuchas Flor? ahí retomamos te con eso tuvo que yo me estoy dando calor te estamos dando calor porque querés desnudar te lo digo también como la coca Sarli me quedo desnudada no hay problema no hay problema bueno chicos ¿cuándo bailan? ¿cuándo les toca? nos toca grabamos hoy y sale el jueves ¿no? al programa del jueves sí porque hoy no hay bailando ¿y cómo viene la cumbia Flor? bien muy bien muy contentos estamos con un vestuario tranqui la verdad que se llama muchísimo es una hermosa hermoso te va a encantar ¿olor? es una linda propuesta en la que llevamos un concepto de una cumbia más queer por más que es un tema de Mon Laferte y los decadentes la propuesta de hacer algo más queer es como desconstruir el concepto de que nada más la cumbia es el hombre el que hace lucir a la mujer de hacerla bailar sino también es Flor la que me hace a mí los enlaces y además es una propuesta abajo del patriarcado con esta cumbia el paso básico por favor si me permitís quiero perder la oportunidad gracias está Florencia Florencia todo el mundo está hablando del teto Medina sé que vos lo querés un montón y tengo entendido vos me corregirás muchísimo él me descubrió en Skir Ranch me hizo la primer nota para lucha para indiscreciones yo lo adoro la verdad que es un tipazo que siempre y me da muchísimo mucho dolor mucha tristeza porque hay mucha gente que está mal hay mucha gente que está pasando la que está enferma por esta por esta espantosa valga la redundancia enfermedad que tiene que ver con los narcóticos y con los estupefacientes entonces la verdad que creo que hay que ayudarlo pudiste hablar con él con alguien de su familia no la última vez que lo vi fue mi programa que vino a hablar si yo estaba ese día invitada del claro cuando fue lo de Showmatch que fueron el primer programa que hicieron el humor y la verdad que lo vi bien lo vi como siempre yo ignoraba esto que le sucedía la verdad que que nada nosotros yo particularmente lo adoro al teto lo quiero muchísimo porque no solamente me descubrió después trabajamos con Georgina muchísimos años ahí en Endemol y la verdad que siempre fue un amor un gran compañero muy incontenedor muy solidario muy generoso un tipazo esas son las cosas las experiencias que yo viví con él bueno está bueno el recuerdo también Flor, Gabo gracias por el móvil lo mejor para la cumbia nos vemos un rato un rato más o menos gracias fabulosas gracias a todos nos vemos la próxima nosotras amores bueno venite el viernes vengan el viernes por supuesto ya que estamos bueno está con nosotros Nancy Duré ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenida que trabajó con el teto hasta hace poco en Canal 9 bueno vos fuiste desvinculada al programa después te lo voy a preguntar eso también pero quiero que me cuentes qué pasaba con el teto en estos últimos meses vos trabajaste mucho tiempo con él sí el teto vino bueno después de que fue desvinculado de Bendita estuvo con nosotros él tenía supuestamente un proyecto de otro programa que le iba a conducir que finalmente se está haciendo ahora en la red claro en la red de Canal 9 la verdad es que yo es muy difícil hablar de un compañero de trabajo porque es una situación muy complicada la que se está denunciando yo con respecto a las denuncias de las mujeres tengo una postura muy clara muy tomada siempre les creo y siempre pido que se investiguen con una historia con una historia personal que Nancy ya contó pero el caso particular tal como lo cuenta Mónica también está hablando no de un agresor sino de una persona que está atravesando una enfermedad si vos me preguntás a mí a mí no me consta que el teto se drogara porque yo nunca lo vi drogarse o sea siempre lo viste bien cuando iba al programa lo vi bien a veces venía quizás no bien mal como todos claro como todos todos tenemos días todos tenemos días por ahí venía y ponía música fuerte en maquillaje o por ahí que se yo te mostraba videos cosas del pasado que él hacía esas cuestiones ¿no lo viste deprimido como hablan? yo deprimido no lo vi o sea podemos hablar de apreciaciones personales que podemos tener cada uno hechos concretos el teto ha tenido un episodio hace poco que no llegó al programa que todos nos preocupamos intentamos contactarlo y que finalmente a la una de la mañana se contactó y dijo que había tenido un accidente con la moto ¿y era verdad? yo tengo que creerle ¿por qué no le creería? había dicho que se había caído de la moto o sea no tengo elementos para no creerle como compañero del hijo no lo dijo también perdón Yaniel no no él quedó desvinculado del programa ¿por qué motivo? no me explicaron cuál era el motivo sí me enteré por el mismo teto a través de las redes sociales que él empezaba este nuevo proyecto él estaba contento claro el programa es Rex es un programa de archivos archivos que se emite por la web de canal 9 que querían potenciar eso y él estaba contento con esto él en principio era como que había llegado a implacables a préstamo y después quedó porque el proyecto no salió al aire pero finalmente él estaba contento con esto porque hasta donde sé a partir de ese episodio que fue el que no el que digamos el que apareció como a la una de la mañana contando lo que le había ocurrido algo con la moto se lo sancionó se lo sancionó y además había llegado no sé si en una o más oportunidades muy desalineado el programa mal vestido bueno con olor no quiero entrar en detalles claro pero a ver teto venía en moto o sea una persona que viene en moto con lluvia con frío con todo eso impecable no va a llegar impecable no va a llegar nunca después las chicas yo trabajé con era del 9 y venía en moto y no llegaba ni con olor llegaba bañado no no pero te quiero decir tampoco justifiquemos porque lo queremos no yo te voy a a ver yo voy a hablar del teto te voy a decir lo siguiente yo he podido tener con el teto como con cualquier otro compañero de trabajo como pasa en todos los programas de paneles y ustedes lo saben alguna diferencia si me pisaste si no hablé si hablaste vos o si estamos en veredas opuestas con respecto a un tema cuestiones netamente laborales fuera de lo laboral el teto tuvo conmigo un gesto que fue lo que a mí me lo marca a él como persona que cuando vos mencionaste este tema que yo tuve breve un tema que tuve familiar tuvimos que rescatar con nuestras hermanas una hermanita de la que no teníamos noticias que estaba en Paraguay siendo víctima de violencia de género violencia por parte de mi papá y tuvimos que hacer toda una movida tremenda para poder traerla a la Argentina a vivir con nosotras y el teto trabajó y el teto te puedo decir que cuando yo saqué el tema en los medios el teto me volvió loca llamándome por teléfono para pasarme contactos tratando de ayudarme de alguna manera yo no necesité usar ninguno de los contactos que el teto me dio pero tengo que reconocer que el tipo se puso ahí porque estaba convencido de que él quería ayudarme de alguna manera es que nadie dice que sea malo está con una enfermedad y hay alguien que lo denuncia lo que pasa es que creo que lo que nos shockea a todos es escuchar la denuncia de Mónica que obviamente hay que escucharle y hay que creerle porque no creo que nadie pueda inventar semejante película si le agrega detalles bueno no sé pero me parece bastante coherente el relato que ella va haciendo de distintos puntos que coinciden con otros relatos también y nos sorprende ver lo que cuenta ella su expareja cinco años no es una relación ocasional no es una que sale a denunciar porque sí con lo que vimos todos a ver con Mariana y con Andrea trabajamos diez años juntos vecinos de programas y nos cruzamos todos los días y también discutíamos todo el tiempo pero sí porque es peleador nunca escuché y cuando hacíamos el pase te acordás que en una época hacíamos el pase lo volvíamos loco lo volvíamos loco pero esas cosas laborales eso pasa en todos los programas todos los paneles todos los compañeros de trabajo es normal que haya este tipo de discusiones pero vos que te pasa cuando hablas te parece que a ella no le crees no te parece que ella no yo te explico lo siguiente yo la escucho a ella y le creo cada una de las palabras que dice perfecto es muy fuerte lo que ella relata no creo que ninguna mujer vaya a contar una historia así más involucrando a su propio hijo si no es algo cierto además se la ve muy triste cuando lo cuenta lo que entiendo claro lo que entiendo pero por el mismo relato de ella y lo que ella hace constar en la denuncia es que ella también está azorada por esta situación de enfermedad exacto de hecho ayer ella comentaba se le notó la relación de ellos ella se culpaba de alguna manera o tenía esa sensación de culpa cuando contaba y evidentemente fue mutando también la salud de él ayer me contactó la hermana del teto te hago un paréntesis todos vimos por cosas que no mostró ella cuando vino acá al programa el abogado también la cantidad de llamados algunos mensajes audios hay un montón de material más allá del recorrido de la cámara de las cámaras de seguridad que hacen ese día de las armas que van a vender las armas por la droga es la medida que se fue incrementando su problema con la adicción creo que tiene que ver con eso ayer cuando nos relataba Mónica que él se había criado en un orfanato toda esa historia que le contó mirá que interesante la hermana de él me dice bueno por supuesto que lo quiere con todo su alma porque es su hermano mayor que siempre la cuidó que no la conoce a Mónica nadie del entorno digamos dice conocerla a Mónica respecto del orfanato eso es una parte de su historia que él tiene que curar porque él lo recuerda así nosotros fuimos un verano tres meses a un colegio privado inglés cuando se separaron nuestros padres ahí estuvimos separados él estaba con los varones y yo con las mujeres nos veíamos en el comedor pero era un internado él lo vivió como una experiencia traumática tenía siete años y yo cinco lo que ella dice como que a partir de ahí porque no te puede poner ¿cómo se llama la hermana? la hermana se llama Débora Débora Medina y obviamente me dijo que están todos detrás del teto para tratar de condenarlo y ayudarlo no te pueden internar en un orfanato es lo que dije yo ayer si no sos huérfan el orfanato recoge chicos huérfanos y en cuanto a la novia y la familia del teto hace muchos años que está en una separación que va y viene con su mujer no quiero ser agresiva yo varias veces hablé este tema con él cuando lo veía en Canal 9 en realidad tienen como un vínculo más allá del matrimonio con la mamá de los chicos claro es fraternal estaban como separados en la misma casa viste que esta chica la novia dice que ella lo llevó a buscar o traer bolsos varias veces entonces él siempre me dijo que él estaba como separado que se llevaba muy bien no me acuerdo si le decía la flaca o le ponía siempre como un sobrenombre que se querían un montón que ella no le hacía preguntas que él tampoco a ella pero que por eso cuando él tenía un vínculo amoroso no se lo presentaba a los hijos a la familia porque tiene una vida familiar que está todo claro o sea es un acuerdo matrimonial y su vida personal chicos a mi no me queda claro una parte y siempre fue de bajo perfil y siempre fue de bajo perfil el teto no me queda claro una parte de la historia del teto cuando estuvo en pareja con Claudia Neumann la mamá de Nicole y de Geraldine eso fue previo al nacimiento no ella estaba casada en un momento donde él estuvo separado sí él siempre tuvo estos problemas con la mujer tuvieron muchas idas y venidas con infidelidades la mujer lo perdonaba pero yo una vez a un cari le dije que onda pues yo vivía con él y veía que vivía trabajaba con él y veía que él tenía una vida por ahí que salía y me dijo que un día ellos llegaban a un acuerdo que no les importaba compartir las vacaciones la casa la navidad el año nuevo que se adoraban pero él era como una separación de como un acuerdo pero estuvo un tiempo largo con la mamá de Nicole sí de hecho Nicole Nicole habla muy bien pero en ese momento se separó y volvió de la mujer como figura paterna habla Nicole porque ella no tenía papá las chicas no tenían papá ahora yo estoy hablando con algunos de los que participaron en el bueno en la apertura de lo que fue showmatch y también medio se fue enojado ese día y lo que me dicen es que lo habían visto desmejorado muy desmejorado pero estaban sorprendidos de que fue no podían creer era como el comentario entre ellos pero me sorprendió que ninguno sorprendido porque justo estaba desaparecido y era el comentario entre los favoritas pero lo que me sorprendió también que ellos trabajaban tanto tiempo juntos y eran como una barra de amigos ninguno quedó amigo del teto claro no quedó no se veían algunos no se veían no se vieron más a veces hacen cenas todos y él la verdad que no va él igual se fue a Salta a vivir a hacer un programa allá un tiempo largo y entonces él después llegó a Paraguay él fue y vino mucho igual para mí fue positivo la denuncia de esta chica porque gracias a eso él está internado y la familia porque por ahí hubiera seguido en la misma situación llamando vendiendo armas o vaya a saber que yo creo que en el fondo le hizo un desenlace podría haber terminado mucho peor se lo ve en el audio que vos pasaste en tu programa de radio de la tarde que después trajiste acá es tremendo como habla no es el teto que todo pero aparte tenemos otro audio totalmente distinto antes de la internación Karina tiene otro audio este de cuando es esto es antes de que lo internaran es este este te lo mandó el abogado me lo mandó el abogado el doctor de Lía es antes de la internación es macho lulo que el teto vamos a escuchar si ahora dice que tiene una perimetral es todo zaraza a ver si me entendés nunca la amenacé nunca la amenacé con armas de fuego lo juro por mis dos hijos lo tiene que comprobar no tengo armas de fuego no tengo este pero al margen de eso estoy en la ridiculez ¿entendés? eh una perimetral y si una perimetral no la veo nunca más y no sé pero yo lo que quiero te digo esta vez como ya me maqué una galletita de esta yo ahora sí ahora quiero civil y penal quiero que me pague por esta injúrica alumna quiero que me pague por esta injúrica alumna bueno reclama él a Mónica esto fue antes de la internación en la clínica es cierto que en el episodio anterior fue sobreseguido exacto exacto me hace acordar esto no está enterado de nada de lo que está perdóname quiero terminar este concepto no está enterado de nada de lo que está pasando recién mañana que es miércoles va a ir Juan Cruz y el cuñado del teto o sea estimo que es el marido de una de las hermanas de él a verlo a la clínica en Quilmes está aislado por ahora cuando te inducen al sueño porque tengo en cuenta que está en un periodo de abstinencia claro venía muy acelerado entonces bueno están viendo qué es lo que van a hacer pero bueno mañana el cuñado del hijo lo van a ir a ver vos cuando dijiste que podía haber terminado mucho peor a mí se me presentó la imagen de Juan Castro recordamos claro que tenía un nivel de adicción altísimo en este caso altísimo de muchos años acá no sé los detalles del teto la verdad por ahora se desconocen hasta que no lo cuente él seguramente lo va a contar cuando pueda recuperarse a juzgar por el audio que acabamos de escuchar es como como si no reconociera bueno si no niega todo nada no va a reconocer un montón de cosas y yo también me pregunto sin conocerla por supuesto a la novia del teto pero ¿por qué mentiría? claro ¿qué mentiría a semejante historia? igual hay que aclarar esto que quizás si realmente él estaba en el estado que describe Mónica es muy probable que no se acuerde de lo que pasó igual son negadores el enfermo es negador nadie va a decir si lo hice nadie va a decir fui a comprar droga y lo cambié por un arma o sea seamos honestos nadie lo va a poner a veces los médicos dicen vos sabés que un adicto miente cuando mueve los labios eso es lo primero que se le dice para que reconozcan que no solamente están mintiendo sino que se están mintiendo absolutamente Nancy te quería preguntar por tu desvinculación del programa de Susana Roca Salvo ¿qué pasó? a ver concretamente no pasó nada me llamaron hablé con mi productor ejecutivo con Diego Santisteban a quien aprecio enormemente me explicó que la decisión era renovar el papel el panel me dijo que estaban muy conformes conmigo con mi trabajo periodístico con mi profesionalismo y demás pero bueno que decidían cambiar y que posiblemente más adelante me tengan en cuenta para otro proyecto yo sé que está todo el mundo no, no yo sé que está todo el mundo esperando que yo hable mal de Susana la realidad es que yo con Susana jamás tuve un problema no solo fue buena compañera yo tengo que agradecerle a ella estos 6 años que trabajé en Canal 9 porque yo fui a Canal 9 porque ella me llamó es mucho tiempo 6 años a mitad de año así sin ningún motivo está bien o sea por lo menos no tuviste problemas con nadie con ella hablaste dijiste algo porque viste que Canal 9 es un poquito sensible a Amalia Granata la echaron dos veces viste que a veces decís cositas que molestan pensás algo vos se te ocurre mira a ver cualquier especulación que haga pero algo pasó te quedaste sin trabajo pero tu novio quedó ahí si no no a ver de hecho yo le pedí por favor no hagas la tontería de salir corriendo atrás mío no de salir corriendo atrás mío de decirme voy no no porque él se ganó su lugar ahí él está muy bien la verdad que yo pasé 6 años hermosos trabajando en el canal me llamó toda la gente de vestuario de peinado técnicos productores un grupo de gente maravillosa pero te angustia la situación sí pero estás angustiada a ver por supuesto que no es lindo pero mira en mi caso en mi caso pero a todos nos ha pasado pero te lo veías venir no no me lo veía venir para nada pero sí es verdad que muchas veces yo necesito esa patada en el traste para salir adelante y cambiar porque me agarencio mucho en los lugares aún teniendo un ciclo cumplido entonces bueno sí fue un shock porque bueno ¿qué hago ahora? ¿y para dónde salgo? y en la situación que tengo cuando hablaste con Susana del tema digo obviamente te explico cuando sucedió esto Susana estaba en Chile siempre está de viaje cuando va a hacer una cosa vive de viaje no pero se toma la semana unos días después el fin de semana está trabajando de hecho yo había estado hablando con Susana por el tema de esta denuncia del teto mensajeaditos y demás después me llamaron al canal me comunicaron esta novedad y bueno Susana me mandó mensaje como ya inmediatamente llegaron mensajes de gente queriendo ver si había algún problema yo puse un tuit que es el que vos leíste donde agradecía realmente agradecía los años que había estado trabajando ahí inmediatamente Susana me escribe me dice en cuanto llego te llamo después yo te digo me llamó tanta gente acá me llamaron pero perdón la sorprendió que en un momento dejé el teléfono de lado y dije no quiero pero te pregunto ella la tomó por sorpresa cuando ella te mandó un mensaje de Chile ella me dice que se enteró allá que iba ¿qué pasó? que locura ¿cuál es la reacción? yo estuve en el canal 9 cuando Viviana Canosa tenía todo un panel masculino vos ya te habías ido que estaba Lucía ya me había echado Payal y Bremer y uno más que más háganme acordar y Camilo y te le digo honestamente Viviana Canosa fue la que armó la reestructuración de su programa porque tampoco ningún conductor llega y te dicen a vos che te chea y a Bicol y a Janine y a te avisa y le habían sacado a todos los varones entramos Evelyn Amalia y yo cuando te dicen Janina que fue el canal yo te voy a decir mi postura frente a la vida yo no sabía nada yo te explico mi postura frente a la vida si hubiera sido así que Susana después de 6 años decidió que yo no estuviera más si hubiera sido así de todas formas yo tengo dos posibilidades o agradecerle los 6 años de la duro o enojarme porque me sacó me encanta que se hablen porque ustedes dos odiaban yo a mi ya no me cae bien pero yo soy profesional yo lo veía que se cruzaba y no se saludaba tenemos muchísimas diferencias porque vos has empezado a hablar de mi primero pero no es momento de removernos quiero ser yo voy a decir ella bautizó a mi grupo de hermanas las hermanas nos juntamos muchísimo por un montón de situaciones que tuvimos que resolver y le pusimos de nombre Pardas Pardas en honor a Janina te tiró un Pardas te tiré un Pardas te tiré un Pardas después de que habló de mi vida privada de una manera escandalosa no te gustaban los looks no me gusta pero no me parece una escena serial te lo aclaro hoy acá lo que a ella le enojó que había salido escrito en la revista Pro donde yo ya no trabajo yo no lo escribí ni siquiera lo había leído estaba firmado por vos no, no no mi vida la guardé las notitas y después un día bueno traélas no es que vivo pensando en Nancy Dure traélas no, no era una sección que yo no hacía chicas hubo una sección una sección que ni me acuerdo que es claro y yo llamé al blog y pregunté quién había escrito te mintieron pero estaba firmado en serio después tengo una nota firmada por ella que es tremenda si la firmé me hago cargo de lo que firmo me hago cargo de lo que firmo me hago cargo de lo que no escribo no, pero tampoco voy a salir a discutir porque no voy a decir no, no fui yo fue aquella pegarla aquella nada y ya sabés quién van perdón me quedé pensando quién van a poner en tu lugar no, este fin de semana hubo panelistas invitados no, ¿sabés por qué es interesante? no, porque me parece que entre las que nos conocemos que trabajamos hace muchos años nos tenemos que cuidar más ya sea de si alguien se quiere se quiere más sí, debería serlo si nos queremos más o menos y me parece interesante ver a quién ponen y estaría bueno que pongan una profesional como Nancy no, olvídate no, bueno estáis con ella todos los dos Carlos Canizna me gustaría para el programa de Roca Salvo hablamos con Charlotte sí, digo tuvo problemas con el sueño con el merendero los plantó ella dice que no tuvo tiempo porque se le iba el avión ¿hasta cuándo van a sostener a esta chica? de verdad lo digo te lo escucho que te va a interesar era como un encuentro después de la justicia Charlotte fue a la mañana a declarar ella dice que no tuvo tiempo porque tenía que ir al aeropuerto rápido porque cambió el abogado no, el avión salía a las 7 de la tarde o sea, tuvo toda la tarde se tiene que arreglar prefiero que cambió el abogado y bueno se retrasó habrá ido un shopping en Córdoba no sé qué pasó le preguntamos a Charlotte a ver qué dice ¿qué va a pasar? porque el sueño de ustedes dicen que están muy desilusionados yo aclaré hoy por mi Instagram porque también quieren hacer otro circo más ya van dos circos ¿por qué? ¿la gente del sueño? no, la gente del sueño no, la prensa o sea, yo no pude asistir porque el tema es que tuve que cambiar de abogado la causa fue mucho más larga yo llegué ahí no entramos en juicio pero todo un tema larguísimo que tuvimos que aclarar con el abogado nuevo que no estaba al tanto de todo el caso tuviste esos pormenores pero vas a ir yo voy a ir así es la próxima vez que vaya a Córdoba voy a visitar mi sueño esta vez no pude porque tuve todo este quilombo y me atrasaron todo mi vuelo salía no pude ir a verlos ¿y a vos digo te importa el sueño? a mí sí me importa o sea y tampoco me parece bien que se juzgue que yo no pude ir al sueño cuando la mayoría de los participantes nunca van al sueño y les chupa un huevo todo entonces a mí como que me tienen ah, no fue al sueño ah como me quieren tirar mierda y los demás ni tuvieron ¿me entendés? los huevos de ir a ver a un sueño por lo menos yo dije voy a ir a visitarlos bueno esta es Charlotte que sube la apuesta a pesar de no haber ido a conocer a la gente pero perdone con el resto dice todos los demás no fueron es mentira bueno pero es lo mejor que pueda ¿por qué? porque es mentira porque mucha gente va a ver el sueño yo me hago cargo de mi época histórica cuando fuimos con Matías y Gisela Bernal bueno pero eso está hablando de este bailando en particular Gordi no tengo culpa de tanta trayectoria lo digo ¿qué tiene que ver? ¿lo qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver con la trayectoria? pero mira Matías perdóname si te tengo que pedir permiso para hablar de mí disculpame no pero está hablando de este bailando antes sí van más a los sueños disculpame Lourdes lo que quiero decir es que muchos no solamente Matías Matías fue con Gisela Bernal que no es santo de mi dimosión pero estuvieron toda una temporada juntando en una primavera un día de una semana de la primavera juntando plata para ese sueño y entregamos por más que Matías entregamos el sueño era de Matías y Camarita acá hay dos caminos Graciela porque yo puse parte de mi nombre ¿vos también pusiste? yo puse no Graciela o Alfano nombre y plata nombre y plata pusimos para cumplir el sueño que era una máquina de diálisis infantil para el hospital está bien pero lo que yo ni siquiera vas a verlos gorda ni siquiera vas a verlos hay dos formas hay gente que está bailando y no le importa el sueño pero no lo dice y hay gente que dice el sueño el sueño el sueño baja nota el sueño cuidado con el sueño no sé qué y después no van y están los que se ocupan por supuesto Charlotte comprate alguna cosita menos y ponés sinoguita yo nunca la vi especular con el sueño la excusa que ella da es totalmente la excusa que ella da es tonta porque a ver culpar a los demás es no hacerse cargo de lo que tiene que hacer aparte es un lugar donde hay niños ahí está el merendero pónganlo estas son las personas que te están esperando ahora Charlotte en el merendero panza caliente la misma cantidad está afuera hacemos de cuenta que no cancelaste flaca y te esperamos un rato más vale pero yo creo que Charlotte yo creo que Charlotte no es humana no es solidaria no tiene empatía no tiene empatía eso quería decir yo creo que Charlotte perdón cuando arranco se me espera yo creo que Charlotte tranquila porque somos seis tranquila está con la abstinencia bueno y que estoy con la abstinencia la tenemos que hablar de una hora ay Dios mío que pesada yo lo veía desde casa y decía no hablen todas juntas pero no lo puedo creer tampoco queremos una dictadora que nos diga cuando habla no no pero arranco la oración dale rápido no me diga dictadora porque la última se fue por eso y bueno por eso estoy esperando que te vayas vos atrás y quiero decir que Charlotte no tiene sensibilidad para mí para no tiene sensibilidad para estas cosas ya lo habíamos dicho esto es algo nuevo no la tiene lo dije yo pensé que iba a cambiar el rumbo de información no tiene sensibilidad para estas cosas pero está midiendo Braise sí chupa 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 está midiendo más que las otras mide la tele no tiene la sensibilidad no tiene la inteligencia no se da cuenta no sabe no sabe realmente no lo sabe no tiene idea sí porque vive la pregunta la pregunta es por ahí Lourdes lo sabe Macarena y Tiquinfuero ya a conocer su sueño la verdad o prefirieron irse de vacaciones antes de ir a la noche no sé porque sabes que el que va a ver su sueño empieza a tuitear a poner un montón de cosas yo no vi fotos de nadie de nadie en los sueños de muy pocos corte ya veríamos bueno seguimos en los ángeles de la mañana que yo quedo con varios datos que escuché en el corte lo que contó Graciela del sueño no sé si lo querés contar al aire no no el dinero no puso una cantidad de dinero que Lourdes casi le da un infarto que lo que yo digo le llamé a mi contadora y le pregunté porque ahora hay que tener origen de los fondos acá tenés contadora origen de los fondos y yo llamé y le dije el origen de los fondos el origen de los fondos es que vos cualquier inversión que hagas inmobiliaria o lo que sea vos tenés que decir de dónde salen los fondos cualquier cosa que poseas tenés que decir justificar cómo lo tenés muy bien a los giles nos pasa eso porque es lo que yo iba a decir bravo lo ponen a bravo preso por 18 gran mil no hay narcotraficantes en el conurbano que no los agarra nadie tenemos que demostrar 20 mil dólares hay pibes que roban palos como Lourdes millos hay muchos millos no sabemos dónde son millos me gustan millos pero bueno una vez que estaba entonces no podemos decir la cifra la cifra no pero bueno pero fue para una cosa para el sueño voy a decir yo lo elegí del corazón me hizo bien y yo le contaba a ella que esa noche fuimos a un comedor infantil y el comedor de los niños estos que no podían comer sal porque no tenían diálisis fue su primera sopita con sal y entonces con Matías eso había gente de producción ahí y entonces ¿cuándo viene Matías Salé? que no quiere venir Matías Salé en muy temprano para él si así lo suelta de una vez no dijo eso conseguimos un hotel por acá cerca Nancy gracias por venir gracias por venir lo mejor para vos ojalá que encuentres trabajo pronto nos vemos mañana 10.30 bravo bravo y